Fueron metros y metros de tela blanca que de madrugada inundaron por completo la Plaza Italia. Habían pasado solo horas después de que oficialismo y oposición llegaran al histórico acuerdo para cambiar la constitución y los organizadores aseguran que fue una coincidencia, pero aún así fue simbólico. Duró solo minutos y el mismo grupo de amigos perteneciente al Colegio Francisco de Asís fue el encargado de sacarlo. Muchos llegaron después buscando una foto junto al mensaje paz que fue puesto sobre la imagen del general Manuel Baquedano. Vine a ver, yo trabajo cerca y vine a ver, sacar fotos porque no sé, pienso que también estamos viviendo la historia y veo gente que llora acá y me contagia. Deja harto que pensar el letrero ese independiente de que todos hoy en día queremos paz y yo creo que una paz entre comillas porque aún quedan muchas cosas que hacer y si volvemos a todo como está no hemos avanzado nada. La Plaza Italia, la Plaza Baquedano o por estos días la llamada Plaza de la Dignidad ha sido punto de encuentro de tantos sectores durante estas semanas. El comienzo de todas las marchas, el final de ellas, pero también quizá como nunca antes, un lugar al que la gente llega simplemente para sentirse parte de lo que está sucediendo. Alicia González esperó hacerlo y hoy se levantó con ese objetivo. Me decías que vino por el cartel. Sí, lo sacaron, no alcancé a tomar la foto de la paz, pero saqué la foto igual. Igual me salgo ahí que mis nietas con los años dirán, mira a la abuela, por lo menos se paró. Lo mismo le pasó a María Angélica García, se sintió obligada a ir. Eso me llegó y dije no puedo estar en mi casa sin hacer nada, sin ver, porque a lo mejor fui ciega por muchos años, porque estaba en un confort de una casa donde gracias a Dios no me ha faltado nada. Pero cuando es chica, hay mucha carencia. Expresiones ciudadanas como la que usted señala en Plaza Baquedano, son los gestos que tenemos que ir dando para poder recuperar la confianza. Amistad cívica es lo que nos convoca y esos gestos son sin duda una señal en ese sentido. Los creadores del lienzo por la paz quisieron permanecer en el anonimato, pero no fue la única intervención. A mediodía otro grupo de personas llegó con este cartel de madera para rebautizar físicamente el sector de Plaza Italia como Plaza de la Dignidad, el nuevo nombre que muchos quieren que ahora reciba.